Uno, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y le agradecemos mucho a Esteban Cabanillas, que está en línea, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Cabify Argentina. Hola Esteban, ¿cómo te va? Alejandra es mi nombre. Estoy con Beba, con Juanchi y con Jorge Bataglotti aquí en la mesa de Ahora Vengo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Esteban, vos sos uno de los que estuvo reunido el otro día con los concejales o mandaron otro de los representantes de Cabify? No, no, sí, estuve yo. ¿Te tocó representar a Cabify entonces en la reunión? Sí, 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 sí. ¿Qué es Cabify? Contale a la gente. Es una aplicación que intermedia entre conductores que tienen su auto a disposición y pasajeros que quieren realizar un viaje. Y, bueno, los conecta para que puedan, digamos, el pasajero concretar el viaje y el conductor tener otro ingreso adicional o ser su principal fuente de trabajo llevando a estos pasajeros. ¿Se puede hablar de un subsistema de transporte o cómo lo definirían ustedes, cómo lo encuadrarían? Sí, está. Es un acuerdo privado entre partes, digamos. O sea, transportamos personas, pero también se pueden realizar envíos de paquetes, cosas de logística. O sea, no necesariamente es exclusivo para personas. También intermediamos en transporte de mercadería, por ejemplo. Ajá. Y en esta discusión que han tenido con los concejales, ustedes se expusieron. ¿Cómo les fue en esta reunión? No, o sea, bien, porque es muy bueno que antes de tomar una decisión escuchen a todas las partes. Y nosotros lo que sí nos pusimos a disposición desde nuestra experiencia de estar trabajando en esto ya hace más de 10 años, de poder brindar, digamos, nuestra experiencia para que esto realmente funcione de la mejor manera posible. Pero, bueno, siempre hablando desde nuestra experiencia. Y para que funcione de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que ustedes creen que pudieron aportar, digamos? Sí, ahí básicamente lo que comenté es que lo primero es pensar esto como una tercera forma, digamos, ya hoy en día para el transporte de personas existe el taxi, existe el remis. Esta es otra tercera forma, distinta de las anteriores. Y realmente si quieren aprovechar y sacar, digamos, la mayor ventaja de lo que representa esta forma de trabajo o de transporte distinta, para mí hay tres cosas fundamentales que son el precio. No se puede pensar en un precio regulado porque eso restringe, digamos, la posibilidad de que en ese acuerdo entre pasajero y conductor hay momentos en el que el conductor está dispuesto a hacer viajes por menor precio porque no tiene demanda y hay otros en que quiere un precio mayor y viceversa. Entonces, con una tarifa fija, cuando hay mucha demanda, el conductor se pierde ganar y cuando hay poca demanda se queda sin trabajar, por ejemplo. O sea, dejar eso liberado a que el mercado lo defina. O sea, no al precio regular, no al precio regular. Sí, sí, o sea, como te digo, esto viene a complementar lo que hoy ya existe. O sea, en su momento existía solo el taxi, luego apareció el remis, los taxistas estuvieron en contra del remis. Hoy en día el taxi y el remis conviven. La aplicación viene a complementar también estos dos sistemas, no es que vienen a reemplazarlo. Y pueden convivir como hoy conviven en Mendoza tranquilamente, o sea, no es que vienen a reemplazarlo. Pero para que esa convivencia aporte algo distinto, hay que pensarlo en forma distinta como pensamos el taxi y el remis. Porque si no, seguimos teniendo el taxi y el remis, si no, no vamos. Claro. Vos decías tres aspectos. Uno es el tema del precio no regulado, ¿no? ¿Qué otros dos aspectos incluías? El segundo es el tema de la cantidad de conductores que brindan este tipo de servicio. O sea, hoy en día tanto en el remis como en el taxi hay un cupo. ¿Por qué? Porque el taxi y el remis, al ser un transporte público, están obligados a trabajar X cantidad de horas, o un turno de 8 horas, o dos turnos de 16 horas. Entonces hace una estimación de la demanda, se divide por la cantidad de horas, y más o menos con eso se determina un cupo. En estos sistemas, los conductores no están 100% trabajando de esto, la mayoría. Hay varios que sí, pero la mayoría no. Entonces, si yo quiero estimar un cupo, ¿qué promedio de horas tomo para calcular ese cupo? Porque a lo mejor es un trabajador que trabaja una hora nomás, porque le queda una hora libre, hay otro que trabaja 5, hay otro que trabaja 6, entonces no puedo poner un cupo. Yo tengo que dejar librado, sí, fijar, digamos, los requerimientos que tienen que tener los conductores y demás, en el que quiera puede sumarse, y no tiene la obligación de trabajar X cantidad de horas. Se conecta cuando quiere, se desconecta cuando quiere, y tiene esa libertad de aportar, porque hay momentos en que hay alta demanda, y toda esa gente que trabaja pocas horas aporta mucho, y en otros momentos en que hay baja demanda no tiene sentido tampoco tener tantos conductores conectados, ¿no? Claro. ¿Y lo tercero que ustedes consideran importante? Y lo tercero es también, pensando en la innovación, digamos, no tiene sentido hablar de una oficina física. O sea, hoy en día ya en la aplicación cualquier reclamo, cualquier problema, todo se maneja a través de la aplicación, entonces la necesidad de una oficina física en la Ciudad de Santa Fe no tiene sentido desde el tema del servicio al cliente, ya sea el pasajero o el conductor. Sí comentaba yo que si por una necesidad de cobrar impuestos municipales tiene que haber una figura local, digamos, en San Nicolás, por ejemplo, existe una oficina virtual, de esa forma se cobran los impuestos municipales, y sí hay un representante legal en Santa Fe, y hay un domicilio legal en Santa Fe, independientemente del local físico, que hoy en día estaría vacío, porque ese local físico ya no es necesario, todo se maneja a través del app. ¿Que ustedes entonces estarían más con la idea de poder hacer una oficina virtual, digamos? Sí, sí, o sea, como te decía, la oficina física no tiene ninguna razón de ser, porque estaría vacía todo el día. ¿Qué pasaría con el tema de la seguridad? Sobre todo la seguridad del pasajero, pero bueno, también la seguridad del chofer, la seguridad del vehículo, ¿qué pasa con eso, con los seguros? Y en estos sistemas, digamos, una de las principales ventajas es todo el tema de seguridad, porque hoy, digamos, la mayoría de la gente que utiliza estos sistemas tiene la tranquilidad, que al pedir un viaje, sabe quién es la persona que está del otro lado que lo va a venir a buscar, distinto a cuando uno para un vehículo en la calle, que no conoce a la otra persona, acá sabe qué vehículo la va a venir a buscar, quién es ese conductor, perdón, quién es ese conductor, tiene un montón de detalles, de la misma forma que el conductor también tiene detalles del pasajero, y cualquier inconveniente, luego, digamos, esa persona sabe que a través de estas empresas de tecnología puede tener información y detalles para resolver cualquier problema que se presente, ya sea en un viaje en particular o en cualquier otro momento, o sea, las aplicaciones brindan todo ese adicional de conocimiento, precisamente la aplicación es el intermediario que está controlando todo eso, que les da más seguridad, y hay mucha gente que el otro día, no recuerdo quién, me decía por qué usan estas aplicaciones, por el precio, y yo le decía, para mí principalmente no, es por un tema de seguridad, porque el precio, como te decía, hay momentos en que quizás le sale más barato con taxi y un remis, pero hay momentos en que le va a salir más caro con taxi y un remis, y así todo lo siguen pidiendo, pero por eso es todo este tema de seguridad que al parar un vehículo en la calle no se tiene. ¿Se le pide algún tipo de antecedentes a los choferes para poder formar parte de Cabify en este caso? Sí, sí, generalmente en, digamos, las ordenanzas que han ido saliendo, leyes en todas, al conductor también se le exige los antecedentes penales, como en cualquier otro conductor de taxi o de remis, y en los lugares en los que no se exige, particularmente Cabify también los pide. Pero después, como te decía, en la mayoría de las regulaciones, ordenanzas, lo que se busca es que los conductores también cumplan lo mismo que cumplen los conductores de los sistemas tradicionales, o sea, que tengan una licencia profesional, que tengan antecedentes penales y demás. En eso están de acuerdo, digamos, que no habría problema. Sí, sí, totalmente, sí, sí. ¿Cómo se instauró el tema de las aplicaciones? Vos decías en Mendoza, ya estamos viendo en otros lugares, el caso Paraná que empezó también a regular, Reconquista en la provincia de Santa Fe también, pero sobre todo lo que se está hablando en el Consejo Municipal, toman como base mucho la experiencia de Mendoza. ¿Qué es lo que vos sacás de positivo de esta experiencia? Bueno, Mendoza lo que fue, fue el primero, innovó, e incluso lo hizo a nivel provincial. O sea, Mendoza es una ley provincial, o sea, no es una ordenanza local de la ciudad de Mendoza o de San Rafael, sino que es una ley provincial. Y como principal ventaja, lo que te decía, marca una regulación en la cual esta gente que quiere, digamos, hacer un ingreso adicional o dedicarse plenamente a esto, pero no con un taxi y un remis, están amparados, saben qué tienen que cumplir para poder hacerlo y quedan las reglas claras. Mayormente están las reglas claras para todos los intervinientes. ¿Ves cercano ya la posibilidad de la ordenanza en la ciudad de Santa Fe? ¿Qué es lo que ustedes evalúan teniendo en cuenta estas charlas que han tenido también con los concejales, estas instancias que se dieron y ahora muy probablemente antes del mes de agosto ingresaría el mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal al Consejo? Sí, mirá, ese detalle la verdad que no lo tengo. Tienen que charlar con los concejales. De nuestra parte estamos a disposición para aportar, como decía al principio, desde nuestra experiencia. Y por lo que tengo entendido, habiendo terminado todo este ciclo de reuniones, iban a presentar, digamos, un informe al intendente, pero no tengo novedades de eso. La aparición, podríamos decir, ya el trabajo que están haciendo las aplicaciones, no deben significar la muerte de taxis y remises, un poco sería la idea. No, no, totalmente. Es algo que viene a complementar a esos servicios y como te decía, los taxis y remises también se pueden sumar a las aplicaciones y cuando están trabajando con la aplicación, el precio ya está regulado y de común acuerdo entre el pasajero y el conductor porque lo tienen en la app, pero después, cuando están levantando un pasajero de la calle, tienen que respetar la tarifa regulada. ¿Por qué? Porque ese pasajero de la calle que se va a subir si no queda libremente expuesto a lo que el conductor quiera cobrar. Cuando se sube de la calle, sabe que el kilómetro cuesta tanto, la bajada de bandera cuesta tanto, etc. Entonces, cuando están levantando un servicio de la calle, está en la tarifa regulada. Cuando están trabajando con la app, complementando su trabajo de la calle, el precio está determinado ya con la app, que el conductor lo ve y lo acepta y que el pasajero también ve y lo acepta. ¿Tienen que tener un tiempo determinado los vehículos, un registro de la antigüedad especial o no? Para poder participar en Cabify. Generalmente, cada ordenanza lo va determinando. En la particularidad de Cabify, a pesar de que la ordenanza nos permita, nosotros no tomamos vehículos de más de 10 años. Pero si la ordenanza dice que puede ser hasta 15, o sea, taxis y que van a estar, digamos, nosotros por una cuestión de servicio no tomamos antigüedad mayor a 10 años, pero después es lo que diga la ordenanza. Como se llama en Mendoza, la ordenanza fijó 5 años y con idas y vueltas ahora se corrió hasta 8. Pero después es lo que fija la ordenanza, la ordenanza, la ley o lo que sea que regule la situación. Si se dan estos tres aspectos que mencionaste, el tema de la no regulación del precio, la cantidad de conductores y la no necesidad de una oficina física, podríamos decir, ¿ustedes estarían de acuerdo entonces a que la actividad sea regularizada? Si no, estaríamos en un problema. No, no lo llamaría un problema. O sea, cada ciudad, cada provincia define sus reglamentaciones y después decisión de cada empresa, digamos, aceptarlas o no, participar o no. Como te decía, nosotros desde nuestra experiencia les podemos decir lo que es más beneficioso. Pero después, bueno, si así todo sale que hay un cupo, nosotros evaluaremos si se justifica o no hacer un desembarco en la ciudad por la experiencia que ya tenemos y lo que implica saber que haya cupos y demás, porque tenemos experiencia, por ejemplo, en Montevideo, que hay cupos y cómo funciona. Entonces, después lo evaluaremos, pero sí es fundamental que haya un marco. Por eso hoy nosotros no estamos operando, porque no hay un marco. Una vez que haya un marco, evaluaremos ese marco y decidiremos si participar o no. Perfecto. Es conocer las reglas del juego, básicamente. Tal cual. Es lo primero. Digamos, hay regla clara para todos por igual. O sea, así que no haya diferencias entre... Porque hay varias aplicaciones y, bueno, cada cual se maneja de forma distinta. Entonces, las reglas también igualan dentro de las aplicaciones. No solo son importantes para los taxis y remises, sino que también son importantes para nosotros, porque fija igualdad de condiciones a todas las aplicaciones. Esteban, muchísimas gracias. No, por favor, a disposición cuando necesiten. Un abrazo grande. Esteban Cabanillas es gerente de desarrollo de nuevos negocios de Cabify Argentina. Fue...